¿Eres un cuidador principal? Entonces es importante que conozcas la siguiente información. Un cuidador principal proporciona apoyo emocional, físico e incluso financiero para su paciente e incluso se encarga también de tareas como lo es el aseo, la alimentación y la movilidad. Esta responsabilidad recae generalmente sobre los familiares del paciente y no implica solamente el cuidado de este, sino también la toma de decisiones. La labor diaria de un cuidador principal puede generar cambios significativos sobre su vida a nivel personal, familiar, social e incluso laboral. Esto se puede ver afectado en su salud física, emocional y su bienestar general. Esta realidad nos puede llevar a algo que se llama el síndrome del cuidador quemado. Este se va a ver caracterizado por síntomas como estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, entre otros. Es muy importante entender este síndrome para identificar signos de agotamiento para así prevenir el estrés y promover el bienestar del cuidador. Mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su cuidador. Crear conciencia de la importancia de apoyar a nuestros cuidadores, reduciendo así el estigma asociado a sus desafíos. En SopnoRes puedes encontrar ayuda profesional para aliviar la carga del cuidador. Si te sientes identificada o identificado con este video, mándanos un mensaje y nosotros podemos apoyarte.